Hey, ¿qué pasa peña? La trilogía de Pusser es una de esas sagas que no dejan a nadie indiferente. Hace un retrato muy descarnado de los bajos fondos daneses. Las localizaciones son reales y pertenecen a barrios conflictivos o a bloques de vecinos que son puntos de venta. A esto hay que sumar que todos los personajes que aparecen se mueven dentro de la marginalidad y la delincuencia. Son mal hablados, traicioneros, muy violentos, volátiles y en definitiva es gente que no te gustaría tener al lado. Vamos, que en Pusser nos acercamos a lo mejor de cada casa. Tipos sin cabeza que se dedican al menudeo de sustancias, narcotraficantes de los grandes, sin escrúpulos y con los que no se debe jugar. Además hay que añadir a los ladrones, cobradores de deudas y todo tipo de buscavidas que componen la parte más baja de la sociedad. Para que os hagáis una idea, es tan salvaje que notas el paso del tiempo a través de las cicatrices en la cabeza que van coleccionando los protagonistas. En todas las cintas de Pusser más o menos encontramos la misma historia. Alguien quiere hacer un negocio moviendo una merca de aquí para allá, algo fácil, sin demasiado riesgo y que sea rápido. Entrar, hacer el intercambio, salir y disfrutar de la pasta. Pues nunca sale bien. Siempre aparece algún tipo de inconveniente o lo que sea con lo que no contaban. Eso generará unas cuantas reacciones en cadena que acabarán alborotando a medio Copenhague. Ah, y esto es importante que sea más o menos la misma historia, no la hace repetitiva. Cada una de ellas tiene unas características de un desarrollo bien definido. Así, por ejemplo, Pusser 1 es una cinta muy frenética, mientras que Pusser 3 es una cinta bastante más reflexiva que tiene que ver con el paso de la edad. Mirad, existen cosas comunes en todas ellas y también elementos que las hacen distinguibles y únicas. Por ejemplo, cada una está protagonizada por un sujeto diferente que aparece como secundario en versiones anteriores. Todas usan la misma banda sonora que lleva una fuerte percusión. Es como avisarte de que viene algo contundente como una apisonadora. También tienen en común que al principio sobre fondo negro te muestran los personajes principales. En todas ellas el tráfico de drogas es un elemento fundamental. Las armas están muy presentes. La violencia se manifiesta sin concesiones, aunque lo que más me sorprende es que en cada una de ellas se profundiza en la psique de los personajes trayéndonos tres estereotipos muy diferentes que nos ayudan a entender mejor por qué esas personas han acabado de mierda hasta el cuello. Hay muchos países que tienen alguna película que se sumerge en los bajos fondos y en la marginalidad, haciendo un retrato más o menos fiel a esa realidad. En Reino Unido está Traspotting, que nos presenta a una generación ni lista. En Brasil tienen Ciudad de Dios, donde la particularidad es que la delincuencia es demasiado precoz, concentrándose en las favelas. En Francia, con el odio, la EN, nos acercan a los guetos franceses. O si nos retornamos un poco en el tiempo, veremos cómo en España se realizó El Pico, que nos habla del caballo y de los kinkis en un ambiente tan hostil como el Euskadi de los 80. Y creo que toda América Latina tiene su peli de malandros, que funciona como un fiel reflejo de cómo estaba la criminalidad y de cómo se buscaba la vida la gente de la calle a finales del siglo XX. En Chile, Taxi para 3. En Argentina, Pixabirrafaso. En Colombia, Rodrigo D. Y seguro que se os vienen un montón a la cabeza. Si eso, dejádmelo escrito y preparo un recopilatorio con ese cine social del gueto. En fin. Que Dinamarca tiene su propia saga de películas donde plasmó cómo era la marginalidad de los 90 en Copenhague. Y es Pusser. Y por si os interesa el dato, la primera película de esta saga también es la ópera prima de Nicola Refn. Una cinta potente, frenética, muy pero que muy agresiva y bastante salvaje. Su guión se desarrolla como si fuese una enorme cuenta atrás que inevitablemente, y de forma cada vez más acelerada va a reventar. Los acontecimientos se distribuyen en siete días, empezando por el lunes. Frank, que es el protagonista de esta historia, camina por las grises calles de Copenhague en dirección al hotel donde tiene alquilado una habitación. Allí recoge un dinero y queda con su amigo de toda la vida, Tony. Juntos van hasta la casa de un tipo que quiere hacer un trapicheo con ellos. En esos cinco primeros minutos, nos ofrecen un adelanto de lo que va a ser el resto del metraje. Conversaciones absurdas, situaciones sin pies ni cabeza, personajes que no se parecen nada a los de Hollywood. Es decir, ni se maquilla, ni se endulza, ni se romantiza a lo barrio bajero. Se muestra sin adornos, sin vaselina. Crudo. Vamos, que no va a haber frases ingeniosas, hay junkies negociando. Su lenguaje es malsonante. Su forma de actuar casi siempre desde lo ético es más que reprobable. Y es lógico porque aquí no hay magia, es peña que lucha por sobrevivir. Total, que poco después de ese trapicheo sirvió para presentar a los protagonistas, Frank se encuentra con un antiguo compañero de cárcel, que le pide 200 gramos de caballo a 700 coronas a cambio de una condición, que el intercambio se haga dentro de las próximas 24 horas. Lo piensa un poco y ve que tiene una opción de sacarse algo, así que contacta con Milo, uno de los narcos más peligrosos de toda la ciudad. Le pide la cantidad y le dice que en 24 horas sin problema tendrá su pasta. Al serbio, porque Milo es serbio, no le hace demasiada gracia, ya que Frank le debe 50.000 coronas. Como son amigos, finalmente cede ya que el otro le ha dado su palabra. En un día tiene que volver con toda la pasta. El problema está en que al día siguiente en mitad de la transa aparece la policía tendiéndoles una redada. Frank consigue librarse de lo que le enmarrona, pero ahora no tiene ni merca ni dinero. Y Milo quiere lo que le pertenece. Es así como empieza una frenética búsqueda de las 230.000 coronas por todo Copenhague. La desesperación le hará actuar sin pensar mucho en las consecuencias y eso, poco a poco, le va asomando al abismo. Es una peli que sabe mantenerte en tensión con el corazón en un puño gracias tanto a las imágenes tan potentes como a una música que es demoledora. Y no es su único acierto, otra cosa importante es que desarrolla con profundidad la psique de los personajes. Frank es un tipo cargado de prejuicios y de complejos que condicionan sus relaciones emocionales. Y eso tendrá un fuerte peso para el desarrollo. No os cuento más para no romperosla, pero veréis. Pulsar 2 tiene como protagonista a Tony, el personaje secundario que acompañaba a Frank. La cinta arranca con él en prisión intentándose ganar el respeto de un compañero de Zelda. Lo que sin duda le lleva a meterse en problemas. Ese será más o menos el leitmotiv de la peli. Cuando sale de la cárcel lo primero que hace es ir a visitar el taller de su padre para pedirle una oportunidad de demostrarle que en la cárcel ha cambiado. El otro a regañadientes se la da, más por compromiso que por voluntad. Y esa noche Tony aparece en ese taller con un Ferrari que aprovechó a pillar cuando alguien lo descuidó durante un instante. Lo lleva como el gatito doméstico que sale a la calle y que aparece un día con una rata o con un pájaro en la boca. Él te lo trae con toda la ilusión del mundo y con mucho orgullo, pero cuando lo ves piensas, ¿y yo qué coño hago con esto? Pues eso es más o menos lo que piensa el padre de Tony, que ya era consciente de que por aquella época, a principios de los 2000, ese tipo de carros estaban geolocalizados y que tenerlo era un problema de los serios. Sea como fuere, la intención de Tony era ganarse el respeto de su padre al haber traído uno de los mejores coches al taller. Pero no le funcionó. Y no os creáis que no quiere el carro porque el padre sea una hermanita de la caridad. El señor está metido en toda una colección de chanchullos, solo que los de su hijo nunca están demasiado reflexionados y no le dan confianza. Por otro lado, conseguir el prestigio social no es su única preocupación, ya que nada más salir descubre que es padre, algo que le cuesta aceptar pero que poco a poco va asumiendo, y más teniendo en cuenta que no quiere replicar los problemas que tiene con su progenitor. Y esperad, esperad, que esto tampoco hace que siente la cabeza. Ser padre no quita que la cabra siempre tire para el monte. Al final, a Tony lo que le gusta es la fiesta, los trappies, el dinero fácil y divertirse. Por eso, con un compañero de trabajo, decide hacer un negocio con Milo, el serbio de la primera parte. Se reúnen en un apartamento, hacen el cambio y, bueno, no sale realmente como esperaban porque habían pactado coca y Milo trajo caballo. Sea como fuere, por desesperación aceptan la merca. El colega se marcha al baño a probarla y, bueno, si vosotros también pensasteis que era la policía, es posible que hubieseis actuado igual que Bobo, lanzando todo por el retrete. El problema es que si acabas de pagarlo con un dinero que no es tuyo, difícilmente vas a poder recuperar esa inversión. Y más o menos eso es a lo que se enfrenta a Tony. Supongo que os habréis fijado en el tatuaje que tiene en la nuca con la palabra respeto, escrita en mayúsculas. Para Tony, ese concepto es una obsesión. Necesita la aprobación de la gente que tiene a su alrededor, pero no sabe muy bien cómo conseguirla. Al igual que ocurre con Puser 1, detrás del tipo duro se esconde algo que lo vuelve vulnerable y que finalmente afecta a su vida callejera. La última entrega de esta saga tiene como protagonista a Milo, el único que sale en las tres partes. El metraje arranca con algo que era difícil de creer. El serbio aparece en un grupo de autoayuda. Sobre esto hay algo irónico. Seguramente más de la mitad de los que estén ahí sentados lo están por culpa de la mercancía que ha desperdigado Milo por todo Copenhague. Da para pensar. Sea como fuere, Milo empieza a sentirse agotado. Aún así, eso no lo ha sacado del negocio. Cuando termina su sesión, Milo va con unos hombres a un garaje a recoger un paquete que les han dejado unos tipos. Una vez que lo localiza, descubre que dentro no hay heroína, sino éxtasis. Sustancia que no maneja y de la que sabe muy poco. Así que se acerca a donde sus distribuidores a informarles del error y de que le den la merca en condiciones. Pero hay otro problema. El paquete está en Amsterdam, así que no la tienen a mano. A cambio, por las molestias, le ofrecen lo que recogió a un buen precio y Milo acepta a cambio de pagárselo en unos días. Total, por el restaurante pasa mucha gente y tal vez alguien sea capaz de endosárselo a otro alguien. Y justamente eso mismo ocurre. Aparece Mohamed, un turco afincado en Copenhague que dice que él sabe cómo colocarla rápido. En esa escena y en unas cuantas más se puede apreciar la diferencia de edad entre Milo y el resto de peña que sigue en el negocio o que acaba de entrar en él. Ha habido un cambio generacional. Los nuevos vienen con ganas, empujando fuerte y sin mucho respeto por los mayores a los que consideran desfasados. El serbio para sobrevivir va a tener que renovarse o mostrar su lado más brutal. A todo esto, la acción transcurre el mismo día que es el cumpleaños de su hija y eso le tiene la cabeza loca en otro sitio. Milo es un tipo familiar y su hija es lo más importante que tiene. Por eso justamente se encuentra con la guardia baja, centrado en la fiesta y cayendo en errores que rápidamente le van a pasar factura. Mohamed, el turco, se marchó con las pastillas sin que nadie de la banda de Milo pudiese acompañarle, porque el almuerzo que preparó estaba incomestible, ya medio envenenado a su gente. Fijaros hasta qué punto su local es simplemente una tapadera porque cada vez que se cocina algo, siendo él el cocinero, la peña cae fulminada. Total, que le dijo que volviese en tres horas, ya han pasado siete y no aparece. Milo ahora tiene dos problemas, encontrar al turco y explicar a los otros que le han robado y que de momento no puede pagarlos. La escena que vimos en la primera parte de Puser en la que Milo le quitaba el reloj a Frank la tenemos igual con los papeles invertidos. Ahora es un crío de 20 años lleno de cadenas de oro el que le está sacando las joyas al serbio. Uff, parece que o Milo espabila o va a perder hasta su negocio. Y a esa tensión hay que sumarle que lleva cinco días limpios. ¿Será capaz de resistir con la noche que le espera? Y no os cuento más. Puede parecer que os he resumido mucha película, pero esto apenas ocurre en los 20 primeros minutos de metraje. Luego las cosas se van complicando cada vez más y más hasta llegar a un momento en el que las situaciones se vuelven muy oscuras y explícitas. De las tres, esta es la que tiene un toque menos underground. No hay apenas suburbios o espacios decadentes, aparte claro del restaurante de Milo. Pero, por ejemplo, ya no aparecen ni junkies, ni traficantes de tres al cuarto, ni buscavidas u otros personajes marginales que no sean mafiosos o tipos que saben más o menos qué es lo que hacen. Por detrás de la historia de crimen y clandestinidad, Revn se preocupa mucho al igual que hace en las otras dos partes de desarrollar el mundo interior de su protagonista. No solo es el típico estereotipo de Gangster, es un ser humano complejo con sus problemas e inquietudes. Y la de Milo es que empieza a sentirse viejo. Toda la gente que estaba a su alrededor en Puser 1 ha abandonado, ha muerto o está entre rejas. Rado, su hombre de confianza, ha montado un negocio que, por cierto, le va mejor que el suyo. Frank está desaparecido, Tony ha abandonado esa vida. Así que, si mira a su alrededor, solo quedan sus matones y un montón de gente nueva con fuerza, energía y ambición que aspiran a tomar su puesto. Ese tipo de vida ya no le da satisfacciones y el tener tan cerca la droga es una tentación que no le apetece estar resistiendo constantemente. Por otro lado, el cumpleaños de su hija ha puesto de manifiesto que es muy malo cocinando. Tened en cuenta que fue incapaz de preparar la cena y acabó pidiéndola en un restaurante chino, teniendo él un restaurante serbio. A saber qué pensaron los comensales. Todo esto pone de manifiesto que es un desastre y que se encuentra en una encrucijada. Se empieza a realizar las siguientes preguntas. ¿Puedo abandonar este submundo? ¿Existe alguna salida digna? ¿O, impepinablemente, su sitio va a terminar siendo ese? Ah, y esto hay que mencionarlo, tengo una advertencia. Los 15 últimos minutos de esta peli no son aptos para todos los públicos. Abstenerse la peña sensible. No digáis que luego no os avisé, ¿eh? En su conjunto, esta trilogía es una radiografía descarnada del lumpen danés. Yonkis, camellos, ladrones, matones, callejones oscuros, locales clandestinos, discotecas o pisos francos. Y todo en un ambiente muy decadente. Vale que sea Dinamarca, pero nunca hay sol. A los personajes les cubre casi en todo momento una sombra gris. Y de todo eso, cabe destacar la frescura de los diálogos. Aunque si hay algo que la haga especial, es el desarrollo de los personajes principales. No es la típica cinta de crímenes, como os dije antes, que se centre en las escenas de acción. El crecimiento de los personajes es excelente. Tal vez donde más se aprecia esto es o en Puser 2 o en Puser 3. Ya que se cruza la línea de vida del gueto y también tenemos un poco de su vida privada, con su familia, etc. Reflexionando sobre la trilogía de Puser, llegué a una conclusión que no sé si será cierta, pero os la comparto para ver qué opináis. Creo que Nicolas Reff en cada peli utiliza a los personajes principales como un reflejo de sí mismo y de sus inquietudes vitales. Antes de que me llaméis loco, os explico. Frank es un tipo que sin saberlo muy bien se va metiendo en líos. Y para salir de ello se le ocurren ideas bastante locas. Y fruto de la desesperación se va metiendo en problemas cada vez más y más grandes. Hasta que llega un punto en el que es incapaz de detener la montaña que ha preparado. Si repasamos la biografía de Reff veremos un poco de todo esto. Fue expulsado de una de las academias de actores más prestigiosas de Nueva York. Volvió a su tierra natal y se apuntó a la escuela danesa de cine. Abandonando sus estudios a medio camino porque no le convencía. Y también porque creía que era capaz de poder hacer cine por libre. Y finalmente consiguió una subvención de 800.000 euros para realizar Puser. ¿Veis ahí como hay una conexión entre ambos? Frank es un reflejo del carácter del propio Reff. Alguien que suele tomar malas decisiones. Que intenta tapar con más malas decisiones. Hasta que todo se derrumba como un castillo de naipes. En Puser 2 el tema de fondo es el respeto. De hecho Tony lo lleva tatuado en la nuca. Así que imaginamos que para este personaje esa palabra tiene un significado especial. Después de haber salido de prisión la lista de prioridades de Tony ha cambiado. Ya no le interesa tanto el respeto de la calle. Sino el de su propia gente. Sobre todo el de su padre. Pues cuando estuve leyendo sobre Reff descubrí que su padre es un conocido director de cine en Dinamarca. Así que por ahí podemos encontrar una conexión vital. Los dos quieren el respeto de su progenitor. Además hay otra cosa interesante. Reff realizó otras dos películas más. Fear X y Fuera de Sí. Que recibieron bastante malos comentarios por parte de la crítica. Después del ritmo frenético que había imprimido en Puser. Consideraron que las otras dos eran frías y lentas. Así que para esta segunda entrega de la trilogía. El tema del respeto era algo que tenía en la cabeza y muy presente Nicolás Reff. La tercera parte Puser 3 nos habla sobre cómo Milo empieza a sentir el paso de los años. Y él ya no es el joven de hace 10 años. O bueno casi porque realmente han transcurrido 9. Sea como fuere el serbio se siente ya algo agotado. Creo que por ahí está pasando el director danés. Su primer guión lo escribió con 26 años. Apareció de la nada como una especie de niño prodigio. Y después de una década solo ha cosechado éxitos con Puser. Igual que Milo solo sabe hacer una cosa. Y aunque lo ha intentado ahí está de nuevo recayendo. Y tal vez todo esto solo sea una coincidencia. Pero esta última entrega se inicia en una reunión de autoayuda. Reff y Milo se han prometido dejarlo pero aquí siguen. Así que no sé qué decís vosotros sobre todo esto. Pero yo pienso que teniendo esto en cuenta cobra sentido la idea de que Reff proyectó sus vivencias personales. Y sobre todo sus preocupaciones vitales sobre los personajes principales de esta trilogía. Por cierto que esto casi olvido mencionarlo. Existen dos remakes de la primera parte de Puser. Son muy necesarios al nivel del remake de Allboy. Sin fuerza, sin esa agresividad de los planos, nada de nada. Eso sí simplemente lo menciono. Que luego venís aquí en la caja de comentarios y me decís feo te dejaste esto y lo otro. Por cierto, muchísimas gracias a toda la peña que me recordó Alita cuando dije que Rollerball no tenía anime. Mejoráis el vídeo con los comentarios. Ahora quiero enviar mis saludos a Luis Rosales, a Antoni Gómez, a Alejo y a Álvaro Cordero. Y bueno, al resto que siempre estáis ahí. Gracias por el apoyo. Soy desfavorable para los cánones de belleza. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.